Desde hace ya varios años que el Día del Niño se transformó en una fecha comercial muy buena para las aspiraciones de los vendedores de juguetes. A raíz de esto, es que el comercio ambulante aumenta considerablemente los días previos a la celebración. Con ofertas difíciles de dejar pasar, con la última novedad en regalos y con grandes facilidades, este tipo de negocios llama la atención de la gente. Es ahí cuando muchas veces las policías deben intervenir porque entre los comerciantes aparecen delincuentes que aprovechan estas fechas para vender especies robadas a bajos precios. Desde la PDI se reiteró el llamado a evitar estas compras pues de lo contrario podría involucrarse en el delito de receptación pudiendo incluso ser procesado judicialmente por eso. El llamado de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI se basa principalmente en informar a las personas sobre los riesgos que implica el adquirir objetos de dudosa procedencia y donde el vendedor no entrega boletas. Esto es un claro aviso de que algo irregular está ocurriendo. Se propician para la comisión de otro tipo de delitos. Nosotros queremos hacer un llamado en este sentido a tener cuidado en las compras que se realicen en el mercado informal y además relacionado también con otro tipo de delitos conexos como son la entrega de billetes falsos que es un tema que se está dando con un poco más de frecuencia en esta zona y obviamente la estafa en lo que han relacionado con la adquisición de productos. Otro de los delitos que se presentan en el comercio informal y con mayor frecuencia en estas fechas es que se podría estar vulnerando la ley de propiedad intelectual con productos falsificados. Por otro lado está la peligrosidad de los elementos con que son diseñados determinados juguetes que no cumplen con las normas legales del Ministerio de Salud en Chile y que finalmente son un peligro para todos los niños. Nosotros a raíz de esta situación vamos a hacer unas fiscalizaciones con respecto a todos los elementos que se estén vendiendo en la vía pública para verificar cuál es el origen de estos juguetes y poder acreditar algunos delitos que se pueden estar cometiendo como infracción de la propiedad industrial en el caso de los juguetes que se han falsificado y algunos otros delitos que tengan relación con la peligrosidad de los mismos. No se olviden que ya han salido algunos reportajes que hablan de los productos que contienen, que son altamente tóxicos y en algunos inflamables para los casos de los niños. Entonces son elementos que vamos a considerar en este tipo de fiscalización. Como es costumbre de la institución policial, se reiteró el llamado a denunciar cuando alguien sea testigo o víctima de estos ilícitos como la compra de un elemento que resulta ser distinto a lo ofrecido, engañado con dineros falsos o balurdos o estafado, pues solo esa información permitirá a los oficiales policiales iniciar una investigación. De lo contrario, si no hay denuncia, legalmente el delito no existe.